Hola, somos Espacio Elevado al Público, OEP, ella es Elena Soriano, ellas son Isma Núñez y Lidia Núñez, yo soy Reyes Gallegos y bueno, somos una oficina o plataforma de cuatro arquitectas que trabajamos en la reactivación de los espacios comunes y tratamos de proteger y activar el uso de los mismos a través de procesos creativos desde el diseño urbano y desde la participación de todos los usuarios e incluirlos en la toma de decisiones sobre ellos. Bueno, sobre todo lo que tenemos en la cabeza de erradicar son las erradicaciones, o sea, quitar todo tipo de límites, ya sea tanto de expresión como de agrupación de personas en el espacio público y, por ejemplo, a nivel físico, todo el tema de vallas y de límites urbanos que nos impiden poder utilizarlo con toda la libertad que nos merecemos. Pues en la línea de la respuesta anterior lo que protegeríamos es ese uso libre y ese disfrute de los espacios comunes, ya sean públicos, semipúblicos o también comunitarios, que cada vez vemos que hay menos libertad en los espacios comunitarios. Está bien callado, no es mínimo de respeto, pero no es la excusa para no poder hacer nada. Muchas veces no se puede dejar ni la bici en los espacios comunes de los edificios, entonces es algo que también tenemos que proteger porque poquito a poco nos damos cuenta de que no vamos a poder hacer un día nada con tantas mininormas, tanto legales como físicas, y entonces el espacio público se va a convertir en una especie de casa privada que no sabemos quién es el dueño y dónde puede llamar a las puertas. Pues con lo que hemos dicho yo creo que el derecho claramente es la libertad, la libertad en el espacio público, en espacios comunes, que sea a favor de la accesibilidad, a favor de la estancia en los espacios públicos y que esté basada en el respeto y la confianza, porque si por algo, o sea, si el momento para estar todos juntos es la calle y es imprescindible, por eso la libertad en el espacio público es lo que defendemos claramente.